Muy buenas chicos y chicas, hoy estamos con un remolque de carga en concreto con el modelo 240S. Es un modelo de carga dentro de la familia de carga profesional y a la vez uno de los más grandes. Vamos a conocerlo y hablamos más sobre él. Por aquí delante nos encontramos con la lanza. ¿Qué lleva la lanza? Pues primeramente nos encontramos con el cabezal, que es totalmente universal, lo vamos a poder enganchar a cualquier tipo de turismo, a cualquier tipo de bola. Y lleva también la cadena de seguridad, pues por si se nos desenganchase el remolque, lo tenemos enganchado secundariamente también. Nos encontramos con la conexión del remolque, que como veis es de 7 pines y es de 7 pines porque es un remolque ligero, que no va matriculado, que no lleva marcha atrás. Ahora hablaremos un poquito más de eso, pero bueno, si vuestro coche es de 13 pines no hay problema, únicamente tendremos que poner un adaptador y solucionado. Y como veis lo acabo de dejar en la lanza porque lleva su propio soporte para poder dejarla bien puesta cuando desenchufemos del coche. Y nos encontramos también con la rueda Jockey, que es un elemento fundamental para asegurarnos de una mejor maniobra del remolque cuando lo desenganchemos del turismo. Y por aquí en la parte frontal del remolque nos encontramos con la pinza que podemos desbloquear quitando el clip de seguridad. Y esto nos permitirá bascular la caja manualmente. Ahora cuando está el remolque en vacío es mucho más fácil, cuando lo tengáis cargado igual se os dificulta un poquito más la basculación. Pero también tenéis la opción de añadirle una torreta cabrestante que veréis fotos en nuestra página web. Y volvemos a cerrar la caja del remolque con el clip de seguridad y os enseño que más funcionalidades tiene este remolque. Este remolque lleva las ruedas por fuera, lleva los guardabarros. Entonces no vamos a poder abatir ni desmontar los laterales que lleva a los lados. Pero sí vamos a poder tanto abatir como desmontar el lateral delantero y trasero. Os enseñaré cómo porque es una forma también de ganar mucho espacio, sobre todo delante que tenemos la rueda Jockey y podemos aprovechar hasta 40 centímetros. Así nos quedaría totalmente abierto el lateral y también podemos coger y quitarlo. La caja del 240S tiene las siguientes medidas útiles, 233 de largo y 133 de ancho. En cuanto a los laterales tienen una altura de 42 centímetros y ahora os voy a enseñar también cómo se abre el de detrás al igual que se desmonta también. Por aquí nos encontramos con la base del remolque que como veis es de madera. Es madera finlandesa, una madera muy resistente de la que están hechos también los interiores de los camiones y es rugosa que va a hacer que la carga no nos deslice. También lleva cuatro anclajes interiormente empotrados en la misma madera para poder sujetar mejor nuestra carga y ahora os voy a hablar un poquito de los pilotos del remolque. Pues por aquí nos encontramos con los dos pilotos del remolque, como os he comentado no lleva marcha atrás este remolque porque es un remolque ligero homologado a 750 kilos. Entonces únicamente tiene posición, freno, intermitente y antiniebla. También vamos a ver que en los extremos del remolque tenemos cuatro tapones de PVC. ¿Para qué son? Pues son para poder incorporar toda la serie de accesorios que nos ofrece esta gama que son una serie de accesorios muy variada y muy amplia que podréis encontrar en otro vídeo del cual os dejamos el enlace en el link. Y antes de terminar con la explicación del 240S quiero que veáis las ruedas, ¿vale? Llevan un neumático a cada lado porque es de un solo eje y como veis lleva una llanta 13. Los tapacubos es un regalo de cortesía de la casa que le ponen para que estéticamente se vea más bonito y al igual que los faldones. Y sin más dilación deciros que este remolque es un remolque homologado a 750 kilos que no nos va a llevar ningún mantenimiento extra. Simplemente vamos a tener que saber cuidarlo y ya. No nos vamos a tener que preocupar del galvanizado porque no se nos va a oxidar, la madera tampoco se nos va a bufar. Y además al ser homologado a 750 kilos ni pasa ITV, ni hay que sacarle seguro, ni hay que matricularlo, ni hay que pagar el impuesto de circulación. Cualquier duda que tengáis os ponéis en contacto con nosotros y la intentaremos resolver en la mayor brevedad posible. Un saludo.